La constipación o estreñimiento es un síntoma que se presenta como un cambio en el hábito evacuatorio del intestino. Alrededor del 80% de la población sufre de constipación en alguna etapa de su vida. Sin embargo, periodos breves de constipación son considerados normales. En este segmento Doctor en Casa vamos a hablar de las causas del estreñimiento y por supuesto, qué hacer para mejorar el tránsito intestinal. En Doctor en Casa estamos ya junto a Katherine Larraguibel, nutricionista que nos acompaña hoy día para hablar del tránsito intestinal y una de las complicaciones que presenta mucha gente, querida Katherine, que es el tema de la constipación, ¿no? Sí, claro. En realidad se sabe que más o menos como el 30% de la población podría tener constipación porque no necesariamente es dejar de ir al baño, que mucha gente piensa que es solo eso. Muchas veces tiene que ver con la consistencia de esta deposición, que puede ser que vayamos todos los días al baño, pero nos cuesta ir al baño y eso igual es constipación, independiente de que vamos todos los días al baño. Entonces, mucha gente no sabe que tiene constipación en sí y si la tiene en el fondo. Exacto. Ahora, entendiendo que este es un problema que tiene distintas causas y también tiene muchas áreas donde se puede ir abordando para mejorar, desde la nutrición, ¿cuáles son las recomendaciones o qué tiene que hacer la gente como para ir mejorando esta condición? Este problema. Mira, en realidad, primero que todo hay que ver si es que siempre hemos tenido esta, a lo mejor, poca frecuencia de ir al baño. Si es que nosotros, en realidad, toda la vida y no nos cuesta ir cada tres días, eso ya no es constipación. Pero si nos cuesta ir, vuelvo a insistir, de forma diaria o cada cierta cantidad de día, eso sí es constipación y hay que detectar eso primero. ¿Y qué podríamos hacer? Primero, principalmente, tendríamos que aumentar la ingesta de líquido, que muchas veces tiene que ver porque no estamos consumiendo suficiente agua o líquido y va a la deposición a quedar dura, atrapada en el intestino y va a costar que salga. Entonces, primera recomendación, aumentar la ingesta de líquido. Segunda recomendación, aumentar la ingesta de fibra, de alimentos que contengan fibra. Existen dos tipos de fibra, la fibra soluble y la fibra insoluble. La soluble en agua es la que atrapa agua. Por ejemplo, las legumbres. Cuando nosotros las dejamos remojar, estas atrapan agua y esas tienen mucha fibra soluble. Y eso va a ayudar, en el fondo, a crear como esta materia fecal en nuestro intestino y que tenga un volumen considerable para que pueda salir. Ahora bien, la fibra insoluble es una fibra que tiene la facultad de bajar el índice glicémico de los alimentos porque arrastra, arrastra cosas. En el fondo, nos ayuda también a evacuar. Ambas fibras son sumamente importantes y aumentar la ingesta de fibra principalmente la encontramos en fruta y en verduras, en legumbres también en cantidades considerables y en los cereales integrales, sobre todo la avena, por ejemplo, la quinoa, el arroz integral. Todo ese tipo de alimentos hay que tratar de incorporarlos más. A medida que han pasado los años y la vida moderna es como que nos ha ido atrapando un poco, hemos consumido más alimentos procesados que tienen poca fibra. Por eso ha aumentado la incidencia de cáncer de colon, por ejemplo, porque eso hace, al no tener la fibra, que tengamos más riesgo de padecer esta enfermedad por, en el fondo, que queda toda esta materia fecal ahí y cuesta evacuarla, en el fondo. Entonces, esas son recomendaciones como en términos dietéticos, pero también recomendaciones que podríamos incorporar algunos suplementos que habitualmente tienen un efecto, entre comillas, medio laxante, como por ejemplo el magnesio. Dentro de los magnesios, que nosotros podríamos decir, todos los tipos de magnesio tienen este efecto, hay otros que tienen un poquito más, efecto laxante. Y en realidad, para mí es súper importante que entiendan que es un complemento cuando tenemos este problema. No es como consumir el magnesio así porque sí, porque quiero ir al baño muchas veces. Ya es cuando nos cuesta realmente ir al baño, en el fondo deberíamos incorporarlo a menos que, en el fondo, tengamos algún, no tengamos algún problema. Si tú me preguntas, ¿cuál es el magnesio que nosotros deberíamos consumir? Yo siempre recomiendo los magnesios que no están endulzados con azúcar y que no tienen ciclamato de sodio. Porque hay muchos magnesios en el mercado que tienen, en el fondo, este ciclamato de sodio, que es un tipo, entre comillas, de conservante, endulzante, entre comillas, y eso a la larga hace que no sea tan bueno para la salud. De hecho, en algunos países el ciclamato de sodio está prohibido. Y hay muchos magnesios en formato líquido que vienen con esto. Entonces, a la hora de escoger, tratemos de escoger uno que sea lo más orgánico y natural y por eso yo siempre recomiendo los de la línea Salus porque no están endulzados con nada artificial, solamente con hierbas naturales y tienen este formato líquido que, en el fondo, todo el mundo que ha consumido magnesio en algún momento sabe que el plus de que sea líquido es que se va a asimilar mejor y vamos a obtener más las propiedades de este magnesio al fin y al cabo. Entonces, en ese sentido, es sumamente importante a lo mejor hacer ahí como la diferencia entre los otros magnesios líquidos que existen en el mercado. Correcto. Una muy buena opción es, obviamente, Salus. Tiene productos, como tú decías, de primera calidad, de muy buen nivel, orgánicos y que nos pueden ayudar muchísimo a este tipo de problemas. Fíjate que hacer énfasis también en otras cosas que tienen que ver con el día a día. Uno, hay un reflejo para que la gente que nos está viendo en la casa, entiendes, se llama reflejo gastrocólico, que es un reflejo que tenemos generalmente en la mañana y que tenemos que aprovechar. Muchas personas, por apurete en la mañana, porque tienen que salir rápido, tienen que contarse hacer una reunión y un montón de cosas. No hacen caso de ese reflejo. Y yo siempre le digo a la gente, aprovecha ese reflejo. Cuando usted sienta acá en la mañana, tiene que darse el tiempo. O sea, así como tiene tiempo para darse los dientes, para tomarse ayuno, tiene que darse el tiempo de sentarse en el baño. Y aquí, fíjate, sobre todo para las mujeres, realmente son pudorosas o que andan corriendo ahí, que el niño para el colegio, que mil cosas. Tienen que darse el tiempo para hacerle caso de reflejo. Una vez que uno empieza a hacer de esto un hábito y ese reflejo empieza a estar presente en la vida de las personas, ya, fíjate, todo empieza a normalizarse, haciendo énfasis en lo que tú estabas diciendo. El ejercicio, la actividad física es súper importante. Usted quizá en la casa dice, no, es que no puedo ir al gimnasio. Salga a caminar. Salga a caminar. Es importante. El ejercicio también favorece muchísimo, ¿no es cierto?, nuestro tránsito intestinal. Y tú decías muy bien, Catherine, en el tema de la hidratación, ¿no es cierto?, que mal nos hidratamos, no tenemos conciencia de estar tomando, digerir líquidos día a día. Entonces, junto con lo que tú decías, desde el área de nutrición, de la fibra y todo lo que nos explicaste muy bien hoy día, de estos importantes suplementos que contienen magnesio de muy buena calidad, tenemos que entender que, como al principio de este segmento decía, esto es un problema que tiene un montón de componentes que tenemos que empezar a mirar. ¿Es así, Catherine? Es así. De hecho, justamente las personas que tienen más incidencia de esta constipación son las mujeres, principalmente porque son más pudorosas. Por ejemplo, si van a ir a otro lugar o no van a estar en su casa, por lo general inhiben este reflejo que tú dices y eso a la larga crea la constipación. Y eso es algo que le tenemos que transmitir también a nuestros hijos en general. Que la idea es que este reflejo siempre se respete porque por algo está, como tú bien lo dices. Muy importante. Muy buenos consejos junto a Catherine Larraibel. Hoy día en Doctor en Casa, un abrazo grande, Catherine, que tengas una excelente jornada. Pero no nos podemos ir sin decir a las personas que si usted tiene dudas sobre temas nutricionales, usted puede consultarle a Catherine directamente, pero a través de ella y su equipo, un gran equipo que está en Clínica Diet. Ahí Catherine nos puede decir www.catherine.diet.cl. ¿Estoy bien? Exacto. Justamente. Y ahí pueden derivar a cualquier profesional que están todos capacitados como para atenderlos en el fondo. Exacto. Un tremendo equipo ahí que los puede asesorar el chiquillo que están viendo el programa en este minuto. Catherine, que estén muy bien. Buenas jornadas. Nos vemos en un próximo capítulo. Nos vemos. Un besito a todos en la casa. Gracias, Claudia, por la invitación otra vez. Recuerde que beber más agua, consumir fibra y realizar ejercicios es fundamental para prevenir la constipación. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Doctor en Casa. Ahí podrá encontrar más consejos de salud y calidad de vida. Hacemos la pausa y estamos junto a ustedes. Este segmento fue presentado por Salus.